Muy bien, buenas tardes a todos, estamos en las 12 horas del día 14, estamos aquí en la apertura de la licenciación pública número 22009-0009-3316-2021, le dimos a su ministro y colocaciones en el evento del final del año 1310 piezas en la red de la libre reacción del estado de Mascarientes. Por parte del colegio medio civil de Mascarientes se encuentra aquí en la Secretaría de Comisión y Transporte, nos acompaña en el modo de gobierno de la cantidad de empleados en el centro de Mascarientes. Sus saludables, unos activos, de las actividades de la licenciación pública, le dimos a los colegios de Mascarientes, pues ha sido un recorrido de la licenciación pública, le dimos a los cinturinos y le dimos a los colegios de Mascarientes. Bueno, pues se inicia con la apertura de la respuesta que tiene el sistema con TANET. Le indicamos el contenido de cada una de las supuestas que hemos dispuesto en la acción de toda esa manera de las bases del sistema de datos. Inicia con la apertura del sistema con TANET. Se reciben todas las preposiciones. Se abre la propuesta. Fabi, señales y señales y proyectos. Se imprime la carta de la proposición. Gracias. Enseñables y señales y proyectos. ¿Qué? Impline el espectador del concepto. 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 S.A.S.B. presentó un módulo individual de 7.702.791.13. Impline el espectador del concepto. 82.99 Es 15.99 Sí, bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias Gracias Gracias. Gracias Gracias. Gracias.